Están acostumbrados a haber trabajado de forma irregular, porque el trabajar con cosas, construyendo el espacio público, es una forma irregular de esto. Pero también hay irregular de que las ideas sean un desastre y usted esté popularizando un hecho de que si cada persona se mata, cuando hay raíces de agua, solamente puntualiza el tema de los comercios. Y no es así. Que la ley se aparece para todos. Si a los de la gente de los confiteríos van y le dan ese espacio para la mesa, al resto del comercio tienen también el espacio para que pongan su mercadería, un maniquí, un cajón, un cartel, tienen el espacio. ¿Por qué a todo el resto del comercio no le dan espacio y a una parte chica sí le dan espacio? No es una ley justa, es una ley completamente injusta. No conozco ninguna calle que acá llega y lleva algo por delante, una señora, y llega a quebrar el pie, que le dan a tener que auxilio. Que alguno se puede caer, como yo también, es repaso, por ahí me caiga, sí. Pero no es un ejemplo. Se debe dar un paso para todos, para que todos podamos trabajar. La vereda es un espacio de circulación de los ciudadanos. Así como está la calle para que pasen los autos, está la vereda para que pasen los que vienen de pie. Que los que vienen de pie, a veces son personas que no tienen ninguna dificultad, a veces la tienen, a veces son viejos, a veces son mamas con cochecitos. En ese espacio, que es para circular, se define cuándo se la puede ocupar, pero de una manera excepcional. No como una regla, sino como una excepción. Esto es para circular, pero excepcionalmente le permito, en el caso, por ejemplo, de los bares, que ubiquen sus mesas y sus sillas, porque es universalmente reconocido que así presten el servicio y se les pide que dejen un espacio para circular. Tenemos que reconocer que hay veredas que son desastrosas. Yo tengo mis dos viejos discapacitados, y eso es malo. Mi viejo debe el 20% y me ama el 10% de un ojo. Y no pueden salir solos de la calle Italia. Desde mi casa, que falta media cuadra para llegar, es imposible caminar. Desde esa esquina hasta el supermercado no pueden ir, tienen que ir con alguien, porque es todo salto, vereda de tierra, ladrilla. Por eso yo creo que al principio te planteaba eso, de que estamos empezando a ver, que esta querida ciudad ha crecido y nos ha sobrepasado, y tenemos que de poco empezar a mejorar muchas cosas. Eso es lo que me gustó cuando dijiste vos de poco. Si algo debería hacer la municipalidad, y creo que está fallando, es que no exigiera cada comerciante, a cada vecino, que ponga condiciones superestas. Eso es lo que puede hacer. O sea, no que no es responsabilidad de la municipalidad, responsabilidad de la municipalidad es que eso no puede ocurrir. El control, el control. La mercadería en general, vamos a decir una mercadería, sacamos los hogares, porque uno tiene mercadería flexível, digamos verdurerías, digamos jugueterías y demás. El 90-80% de su mercadería se maneja adentro, ¿verdad? En el comercio. Es un golpe muy fuerte económicamente, si se les prohíbe mostrar una mercadería que queda fuera. Ese 20% de su mercadería influye mucho. Sí. ¿Es un golpe muy fuerte? Sí. El 20% de su mercadería. El récord de su mercadería se maneja adentro, en cuanto a la mercadería. En esta ordenanza no se circula la mercadería. Es una tarea que tiene consejo más adelante, aparte de la vereda, de seguir con la vereda y luego con la tarde. ordenar y implementar o hacer un programa de reparación de las heredas.